bueno el proceso dejarse casi que siempre ocurre cuando el equipo está totalmente bloqueado es decir que no trabaja porque bueno ya sea porque se nos olvidó el pin el patrón o la contraseña o de otra manera no podemos ingresar al equipo también hemos utilizado para hacer mantenimientos y también bueno funciones extremas ejemplo que la batería no se trabaja bien que el sistema operativo tampoco instala una aplicación y no funciona la cámara en fin se utiliza básicamente para todo para eso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones pero lo primero para tener en cuenta y eso se lo resaltó con mayúsculas vamos a desbloquear este equipo y por favor si se no tienen claro esta primera parte o ese primer tip no vayan a continuar este proceso para este vídeo y este tutorial vamos a utilizar este correo que es prueba orientador móvil arroa gmail.com no es un correo maestro no es algo mágico es un correo de prueba como dice ahí deben recordar tanto el correo como la contraseña dato adicional bueno dos datos el primero suceso pueden configurar más cuentas de correo electrónico pero la principal para este caso es esta entonces pueden tener más pero esa es como la que viene anclado al equipo otra cosa si ustedes cambiaron la contraseña de esperar tres días para hacer este proceso lo segundo para tener en cuenta es la batería debe estar cargada más arriba del 50% pues acá la tenemos a un 72% y tercero indicarles que toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentra en la simcar en la cuenta gmail y bueno si tienen micro sd también bueno entonces qué vamos a hacer vamos a simular que el equipo no está trabajando que se nos bloqueó no podemos ingresar a él vamos a presionar la tecla de encendido pero con la uña para que se nos habilite la función del apagado entonces ahí se nos va a pagar el equipo luego después de que el equipo que totalmente digamos apagado valga la redundancia vamos a presionar la tecla de encendido con la uña y volumen arriba vamos a dejar un buen rato sostenido ahí lo mantengo sostenido quiere decir que si estando entrando a este modo ahí ya lo puedo soltar con la pantalla acá como entre blanco entre negro que hay como en la mitad entonces esperamos que ingrese al modo recovery así y y Bueno luego de esto vamos a desplazarnos con la tecla de volumen abajo o volumen arriba Entonces vamos donde dice borrar datos que es este Y bueno ya está seleccionado en azul con la tecla de encendido confirmamos Y vamos donde dice factory reset Entonces con esto vamos donde dice factory reset Esta opción es para hacer una limpieza pequeña si lo quieren utilizar Ahí le doy en seleccionar con la tecla encendido y debo escribir la palabra yes Que es lo que me dice el sistema Dice enter y escribir la palabra yes Bueno toca bueno en fin Doy donde dice acá subo donde dice factory reset Porque si no acá me devolvería otra vez al digamos a la opción anterior Ah no me escribí la palabra yes completa Entonces ahí sí Y toco Y ya pues acá ahí no hay retorno El equipo empezó a hacer este borrado Bueno en este caso vamos a sacarle atrás Y vamos donde dice esta preparación que resta ahora Es decir que sale del modo recovery que es donde estamos Y va al sistema normal Bueno luego de esto vamos a darle acá en comenzar Vamos a seleccionar el país Vamos a dejar acá en continuar Y vamos a darle en omitir Bueno acá nos vamos a conectar a nuestra red wifi Vamos a darle acá siguiente Acá no copiar Y bueno viene la parte de la activación Se supone que no sabemos el código Entonces en primera opción nos da Bueno colocar este código Que se supone por eso estamos haciendo todo este proceso Vamos donde dice usar mi cuenta de Google en su lugar Bueno acá he utilizado la cuenta Que es pruebaorientadormovil.gmail.com Entonces bueno ya está ahí Voy a darle siguiente Y si les aparece esto Quiere decir que pasaron la prueba Va a ningún buen camino Si no les aparece eso Sino que abajo les aparece Accede con la cuenta del propietario del dispositivo Es por dos cosas Primero porque no están utilizando la cuenta correcta En segundo porque no esperaron Los tres días para el cambio de contraseña De ahí vamos a la siguiente Bueno acá nos da otras dos opciones Voy a enfocar un poco acá Nos dice usar una cuenta anterior Eso quiere decir que la cuenta de pruebaorientadormovil Vuelve y se vincula al equipo como cuenta principal Esto no quiere decir que no puedan colocar más cuentas Claro que sí Y usar una cuenta nueva Quiere decir la cuenta en este caso De pruebaorientadormovil desaparece Y usted la colocaría como nueva Vamos a darle en usar cuenta anterior Bueno acá hay más Vamos a darle acá siguiente Bueno se supone que vamos a agregar Bueno acá voy a saltar todos los términos y condiciones No voy a aceptar nada por el tema De la velocidad de este tutorial Acá prueba de gestos Y listo Bueno ahí como se dan cuenta Vamos a ver acá Vamos a ver acá de finalizar Y listo Ya el equipo queda totalmente borrado de fábrica Vamos a hacer la prueba acá Con un código de seguridad Ya no está pidiendo absolutamente nada Quedaría totalmente como nuevo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.